Esta semana... ¿No te gustó? No, no, claro que me gustó. Fue el beso más increíble que me ha dado a mi vida. Ya, Chale, no me estés cotorreando. Parece poco que hayas seducido a mi esposo. Yo nunca lo seduje. Entonces, ¿qué pasó la noche en que murió mi marido, Fernanda? Y créeme, Freddy, es un coche para ganar, ¿eh? No lo dudes ni tantito, hijo. Y con suerte, este lunes a las 8.00 por Univisión.